A mí me da miedo por la naturaleza, pero es que me da miedo al botánico, pues no, pues no, estamos rodando, no, eso no, estamos rodando, que no se mueva nadie, que nadie se me vaya, pues estamos rodando, y mientras se ve y yo me dice, no, no estamos rodando, estamos todos de pie.